¡Hola! ¿Qué tal son? ¿Cómo están? Estamos en el lanzamiento de la segunda versión de Premios Cristo Rey. Un evento donde resalta la labor de los periodistas, locutores, gestores culturales y sobre todo de los artistas locales. Así que no te pierdas esta nota aquí en Zona Joven, Colombia. Estamos aquí con Sandra Rivera, ella es la creadora y la directora de Premios Cristo Rey. Sandra, yo creo que nos cuente qué nos trae de nuevo, qué no hay en esta nueva versión de los Premios Cristo Rey. Bueno, yo le apuesto mucho a la juventud y viendo que Zona Joven estamos apostándole a los DJ, a los influencers, a los artistas emergentes. Para mí son valiosos porque son el futuro de la cultura de cualquier país. Muchas gracias Sandra y con gusto esperamos la próxima versión porque esto hay mucho más, ¿verdad? Pues con tanto talento que tenemos y tantos periodistas tan jóvenes y nuevos toca seguir la lucha. Nos encontramos aquí con Miguel Vaquero, uno de los invitados especiales de aquí de Premios Cristo Rey. Yo creo que nos cuente Miguel cuál es la importancia de estos premios, cuál es la importancia de este evento para todo aquel que está incursionando su carrera musical. Jason, un saludito muy especial para ti, para todo tu equipo de trabajo y todos los que nos están viendo en este momento. Yo vengo de Medellín, Colombia y es muy bonito ver el nivel de acogida que han tenido los Premios Cristo Rey, que nos impulsan a nosotros que estamos emergiendo en este mundo musical. Para mí eso es lo más importante y tener artistas que son colegas que hacen buena música, que es lo que nos gusta. Listo, muchas gracias. Un mensajito para todos los que son los que nos están viendo en este momento. A todos quiero mandarles un fuerte abrazo, decirles a los que son cantantes y que de pronto me van a ver, que luchen por esto porque la música es lo más hermoso que existe. Y a todos los invito para que nos veamos el próximo 21 de octubre en los Premios Cristo Rey. Así que eso, Huns Huners, no nos podemos perder este evento que es el próximo 21. Bueno Huners, nos encontramos con el presidente de Asobares Valles. Cuéntanos la importancia de estos eventos para la ciudad. Para nosotros es muy importante apoyar a todos los artistas de Santiago de Cali, del Valle, todos los artistas colombianos que nos representan no solamente acá, sino a nivel internacional. Por eso desde Asobares estamos apoyando estos Premios Cristo Rey desde la primera versión y ya con esta segunda versión queremos invitarlos a todos a participar, a que se vinculen, a que los sigan también en las redes, para que sigan a todas estas personas que están reconociendo con todas estas 37 categorías. Los invitamos a todos a que sigan esta premiación y que nos acompañen. Bueno Huners, continuamos aquí en el lanzamiento de los Premios Cristo Rey con Valentine, una hermosa mujer que canta música popular. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia, digamos, para ti? ¿Qué tan importantes son estos premios? Bueno, la verdad, quiero contar que son mis primeros premios, entonces estoy muy emocionada por esto, darles las gracias a Dios. Sé que es una ventana muy grande para mí, es una puerta, me va a abrir muchísimas más y nada, disfrutármela, gozármela de este proceso que yo sé que vienen más. Bueno Huners, esto ha sido todo por hoy, el lanzamiento de los Premios Cristo Rey en su segunda versión, que nos dimos cuenta de las 32 categorías que estarán presentes el próximo 21 de octubre en el Teatro Jorge Sadak, aquí en la ciudad de Cali. Así es Diego, y sobre todo porque nosotros también estaremos presentes. Huners, nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y estar siempre al pendiente. Nos vemos en nuestra próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.